Canal 50 Tehuacán presenta La Mano Helada Toño Fuentes y Paco Urrutia están en La Mano Helada Hola amigos de La Mano Helada, estamos en una edición más hoy viernes 21 de agosto ¿Ya se está acabando el mes? Se están acabando las vacaciones No ya, el lunes, regreso a clases Este fin de semana, que Dios bendiga a los padres de familia Porque salen al centro, desde anoche, el centro de la ciudad estaba Yo he visto padres de familia que se están gastando, nada más para ingresar a un alumno o un hijo Hasta 5 mil pesos, inscripciones, uniformes, cuota la sep Oye es casi 5 mil raros, por uno, imagínate Y eso que es gratuita Y eso que va al kinder, el pinche chamaco Estamos llegando a ustedes, gracias a nuestros patrocinadores Nos patrocinan Sí, voz de hombre Al regidor de servicios municipales Entonces, nuestro conocido Pioquinto Apolinar ¿Qué? Pioquinto Apolinar Leiva Leiva Él dice, bueno, le queman su coche Le avisan una bomba molotov Lo que provoca que se incendie su coche Él estaba tranquilamente durmiendo Soñando con los angelitos De esos hombres que no le deben nada a nadie No, está tranquilo Estaba con su pijama de ositos Ajá Descansando así, de ositos de granela Con sus antifazos aquí para descansar bien Y abrazando A su oso Un chueco Un chueco para este Por el amor que le tiene a otro personaje Sí, otro Que se parece un montón Bueno, estaba durmiendo a pierna suelta Y de repente ¡Pum! Oye que Ruidos En su cochera Se asoma Y su vehículo Nuevecito Recién compradito Con dinero Está ganando en el ayuntamiento Pero que el güey no lo tenía seguro No No Se lo incendian Por ahí en las redes sociales Empezó a circular que Aguanta, total Al rato se compra otro Por ahí Rey Flores En su página de De Facebook Ahí en la prensa Dijo Primer aviso Tiene razón Este es un aviso que le dieron al regidor Que revisen por ahí Que broncas tiene Sí Y la gente yo creo que debemos No de llevar Dejarnos llevar por cualquier Por la primera impresión Se habla de un atentado No es delincuencia No es delincuencia organizada Definitivamente no De eso lo descartamos No es delincuencia organizada Problemas internos entre el ayuntamiento Tienen broncas entre ellos Sí Pero no creo que aquel ayuntamiento Tampoco Tampoco creo que se llegue a esos niveles Tu vida personal Sí se le vota Pero no Tu vida personal Entonces hay que analizarla ¿No? Por ahí Ya hay algunos rumores De una cuestión Por ahí hubo un comunicador En una ocasión Que le quemaron también su automóvil Afuera de su casa Su camioneta Y se detectó Impasional ¿No? Que por aquí va más o menos ¿Eh? Por aquí Sí Sí También Así que ten cuidado De tu carro de camotes Ya lo voy a meter ¿Eh? Sí Lo voy a meter Sí Porque le seguí Me quedó afuera El carrito de camotes Entonces Si no seas guayas A todos me dio Un momento y ya no Entonces fue pasional Sí Fíjate que puede ser Para andar metiendo el camote Este Tienes que guardarlo Guarda bien tu carro de camotes Metes el camote Y en el carrito A lo mejor Mételo en la cuchera Sí Entonces De mucho cuidado Con sus camotes No con sus camotes Con sus carritos De camotes No se mete usted en brocas Si se mete en brocas Aguantes No No es al muro Pioquinto Tú sabrás De dónde viene esto Para qué Llegó Margarito Andrés Pacheco A ver qué es eso Conrado Martínez Si o te lo juro que yo No Son puros cuentos Ah no O sea llegaron a la vez En las manos Son puros cuentos Pobres niño ¿Qué te pasó? Nada 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 No, no Vamos a continuar En ese mismo sentido De las denuncias Y todo Mañana va a haber Una marcha A las 9 de la mañana La familia de Izar Becano Que fuera secuestrada Asesinada Y asesinada Por sus captores Esta mañana van a dar Una rueda de prensa Digo, esta es una marcha Perdón A las 9 de la mañana Sale de Bodega Hacia el Ayuntamiento Municipal Y pues esto A raíz de De que por ahí Cierto personaje También anda buscando Que se libere a su hijo ¿No? Ángel Carrasco No, no sé qué decir Ángel Carrasco Mira, Ángel Carrasco Está aprovechando Las rendijas Que te da la nueva ley Sí La nueva ley Donde no te permiten Por ejemplo La tortura No te permiten La detención Sin orden de aprehensión Entonces Ángel Carrasco Está utilizando Esas rendijas Para poder sacar A su hijo Es irrespetable Mira, mi padre De familia Todos Todos creemos Que nuestro hijo Es inocente Sí Decimos Es que mi hijo Es buena gente Su hijo es repedote Oye Y eso no estoy hablando No estoy hablando En general Que muchos papás Tienen esa costumbre De decir Es que mi hijo Es buena gente Llega desde la escuela Está haciendo su tarea Sí, pero el chamaco También vende Coca o mota Vamos a ver Su mamá no se da cuenta Oye, si hay secundarias En Tehuacán Muy distinguidas Escuelas secundarias Donde nos han informado Que están metiendo droga Muchos de los padres A veces no cegamos Ante lo que nuestros hijos Están haciendo Nosotros pensamos Que nuestro hijo es bueno Y el comportamiento De los hijos A veces es bueno en casa Pero en la calle No sabemos Qué es lo que hace O con quién se junta Hay hijos que somos buenos De momento Encontramos a cada pinche lacra No somos hijos de la chingada Como yo Y ya Entonces mira Yo he platicado Con algunos Ahora Su hijo Daniel Carrasco Participó Conocía la situación Conocía todos los Integrantes Y se cayó Se quedó callado Todo un mes Sin decir lo que estaba pasando Hasta que encontraron El cuerpo Recibieron el dinero Hasta entonces dijo No, yo soy inocente Espérate Eres parte de Eres cómplice de Yo siento que Santo es un derecho Ángel Carrasco Pero tampoco Ángel Carrasco Puede ignorar El dolor de una familia No puedes ignorar La muerte De una jovencita Que tenía un futuro Importante No puede ignorar Ángel Carrasco Ángel El daño Que le está haciendo A toda la No solamente a la familia Yo no más Puedo hacer un consejo Así de volada Tómalos si gustas Deja de andar Haciendo escándalo De esto Porque tú mismo Te estás echando tierra Deja de estar Haciéndote la víctima De que Ayúdenme En su marcha Que realizó Yo no vi a más De cinco personas Mira Yo lo que supe Lo que yo me enteré Lo que más o menos Me platicaron Que fue la En los primeros días Cuando fue la detención Se acercó Y dijo Échenme la mano Y le dijeron ¿Sabes qué? Bueno te voy a echar la mano Pero ¿Sabes qué? Este Cinco o seis años Y vamos a ponerle Este delito Y mira Así le echamos ganas Y en cinco o seis No Yo quiero que me lo saquen Ahorita Él se puso pesado Con las autoridades Allá en Puebla Y entonces En Puebla le dijeron ¿Ah no quieres? Ah bueno Entonces vete por la larga Así Entonces lamentablemente Ángel Carrasco Debe entender Está en todo su derecho Como padre Pero no debes de aprovechar Las rendijas Que te da la justicia Porque por ejemplo Si él llega a comprobar Que hubo tortura Contra su hijo Aunque él haya sido culpable Va a salir Si no hubo orden De aprehensión como tal Va a salir Pero tampoco Eso no lo quita Que sea parte O sea responsable Por relación Y varios en el Facebook Están comentando Que no utilice La cuestión política Para tratar de Tapar un delito Que se cometió Una familia Que le está llorando A su hija Que desapareció Y que apareció muerta Unos estudiantes Que están pidiendo También justicia Ante esta situación Otros padres de familia Del mismo colegio Donde asistía esta chica Que están pidiendo también Que se castiguen Los responsables Que se dé un Un castigo ejemplar Para que los demás No vuelvan a cometer Lo mismo Lo único que están pidiendo Es que se aplique la ley Tal y como se le puede aplicar A cualquier persona Mira La familia De esta jovencita No se había pronunciado Para nada No estaban tranquilos Estaban tranquilos Con su dolor Pero llegó El hartazgo El hartazgo De cómo están Viendo que la parte Que afectó A su familia Pues si se sienten Ofendidos Si se sienten mal Y están haciendo marchas Y que por la justicia Oye Tú Ángel En tu casa A lo mejor No está en tu casa Pero está vivo Tu hijo Pedro Pero Isarbe No Ya nunca más La van a volver a ver Entonces yo creo Que esta marcha Se va a llevar a cabo El día de mañana Está en todo su derecho La familia De esta jovencita Y la gente Que la quiera acompañar También Paco También yo creo Que la ciudadanía Tiene que entender Que no vamos a permitir Que esto Paco Hace una semana Sacaron unas estadísticas Sobre los delitos E impacto En los jóvenes A nivel nacional Tehuacán Con este delito Que pasó Y otros que han más Habido en Tehuacán Somos de las peores ciudades En el delito Contra jóvenes Y entre esos delitos Está gracias A lo que pasó Aquí con Isarbe Y con el hijo De Ángel Carrasco Y los demás Que participaron En esto Gracias a ellos La estadística A Tehuacán La elevó Como una de las peores ciudades En todo el país Con el menor seguridad Hacia los jóvenes Entonces De eso estamos hablando De estadísticas reales Ahí también hace falta De parte de las autoridades Algunos Apoyos Hacia los jóvenes Algunos Programas De prevención Ahorita que vienen A las vacaciones Tenían que organizar Todo Ocupar Los espacios deportivos Incitar a los jóvenes A jugar A distraerse Eso lo hacíamos En nuestros tiempos Paco Sí, ahora no En vacaciones salías A jugar fútbol Y no pasaba nada En la calle De un tiempo Yo me acuerdo Que en mi niñez Yo salía Con mis vecinos A jugar a la calle Fútbol Béisbol Este ¿Te acuerdas El hoyito tapado El agujero Ajá No, esa señal Bueno Las escondidillas Lo que soleamos jugar De lo más simple Si es un juego ¿Cuántos de nuestros hijos Hoy en día Saben jugar canicas? Ni uno No Ni siquiera las conocen Las canicas Este La rueda con las canicas En fin Muchos juegos más El burro entamalado Etcétera, etcétera Que jugabas con los vecinos Hoy en día Los padres de familia No dejamos que nuestros hijos Salgan a la calle Es más Lo acabas de decir Hay hijos Que no conocen Ni a sus vecinos Ni a sus vecinitos Los niños están creciendo Encerrados En su casa En la televisión Escondidos En playstation ¿Quién sabe qué cocinadas Están haciendo sus tramitaciones? En el xbox Encerrados Es triste eso Y lamentablemente Por ejemplo Ahorita Debido a todo lo que está dando En cuanto a delincuencia Con esto de la jovencita asesinada También Paco Es algo que también Hemos querido comentar ¿Qué tanto ha afectado Los derechos humanos? Esta nueva ley penal Contra La nueva ley penal De la acusatoria Que está haciendo nuestro país Está sustentada En los derechos humanos ¿Cuánto daño Están haciendo Los derechos humanos Cuando está por encima El respeto De los derechos humanos De un delincuente De un asesino Que por el daño Que hizo Cuando llegaron a Tehuacán Los derechos humanos Muchos De los que supieron Aprovechar La ley De los derechos humanos Se empezaron Empezaron a negociar Y empezaron a vivir De los derechos humanos Hoy en día Detienes a un delincuente Que violó Que mató Que robó Que asesinó Etcétera No lo toques Como policial Por los derechos humanos ¿Qué es eso? Derechos humanos Ok A veces Los derechos humanos También deberían De ver La parte De De El afectado Yo siento que Más allá de ayudarnos Nos está haciendo daño La de los derechos humanos También los derechos De los dignos El abuso A los derechos humanos Hoy en día Por ejemplo Mucha gente se espanta Cuando venga un niño Pequeño trabajando Ay hay que hablarle Al DIF Hay que hablarle A derechos humanos Señores Muchos de nosotros Desde los 5 o 6 años Estábamos en la chinga Y no somos gente de mal No somos gente De mal Usted que nos está viendo A los cuantos años Empezó a trabajar Sí O lo ponían a lavar La ropa O lo ponían a lavar La banqueta Barrera En su casa Y luego Y luego Con toda esta información Los chamacos Son cabrones Pichos chanclados Que nos daban ¿A poco no? A mí me aventaba Mi jefa tenía un tino Que agarraba la picha botella De coca cola De vidrio Ay Hasta me daba chance De 10 metros No estoy enfermo mental No soy un fracasado No tengo problemas sexuales No Sí, eso sí Soy un tipo feliz Guapo Atractivo Con mucho sex appeal Exactamente Y no nos hizo daño Trabajar de pequeños Pero esto de los derechos humanos Es un tema muy largo Algunos lo han agarrado de negocio Otros lo han hecho Para poder decir Ay, es que el asesino Hay que cuidarlo Pobrecito No, el asesino Es un asesino El que secuestra Es un asesino El que secuestra El que mata El que viola El que roba Está delinquiendo Y tiene que pagar por eso Entonces no nos dejamos engañar Yo creo que más de derechos humanos Debemos de implementar Los derechos de los valores Los pinches derechos humanos Nos sirven nada más Para que el abogado Se agarre de ahí Para que las instituciones Se hagan lana de ahí Para que el asesino Oye, hay delincuentes Que ya saben sus derechos Cabrón Que ya están Entran y salen Si me tocas Yo digo que me pegaste Y salgo Hay otros güeyes Que parecen luchadores Llegan por decir Súmate Y se aprientan Me está pegando Me está pegando Grábelo Grábelo Eso es lo que está pasando Con esos pinches derechos humanos Es válido Es un derecho universal Pero un derecho universal Que estamos Que no está bien Bueno, hay que ver todo eso Vamos a otro tema rápidamente Porque nos está ganando el tiempo Fíjate que Se cumple un año también Ya de la desaparición De esos tres muchachos Que fueron a Pasarse un fin de semana A Orizaba Así es El viernes El sábado Venían de regreso Hacia Tehuacán Fueron interceptados En Aculcingo De acuerdo a lo que se sabe Alguna gente de Aculcingo Dice que hubo un grupo Por ahí Decapuchado Que nos detuvo Que lo subió A otro coche Y desaparecieron El coche apareció El sábado en la tarde En un estacionamiento De aquí de Tehuacán Y de ellos todavía No se sabe nada Uno de ellos es Antonio Flores Cortés Quien trabajaba Quien trabajaba en el ayuntamiento Municipal de Tehuacán Uriel Hernández Maza Quien era profesor Y Ángel Jiménez Que trabajaba en el grupo Báltico Industrial Desapareció No se sabe nada De ellos Y hasta el momento No se sabe nada Hubo manifestaciones Hubo marchas Hubo de todo un poco Aquí en Tehuacán Y las autoridades Municipales Jamás Se manifestaron Siquiera para buscar A un integrante De su ayuntamiento Y por lo menos Protestar Y decir Hoy lo hicieron Con Pioquinto Porque ayer sacaron Un comunicado Donde están a favor Y en apoyo A Pioquinto Y que se resuelve eso ¿Por qué no lo hicieron Con estos muchachos? Nada más Uno que era El trabajador De ustedes Que estuvo en la campaña De la presidenta municipal Estuvo en su campaña Estuvo trabajando Estuvo caminando Superista de corazón El muchacho Que desapareció Un joven Pues que tenía futuro Y que de momento Desapareció Y nadie De las autoridades De Tehuacán Se manifestó Como para seguir buscando A un año De su desaparición No se sabe nada Así que Ya no podemos Más que pedir Y que se haga Que se haga esto Justicia Que se haga bien Y jóvenes Por favor Más allá de la diversión Está la seguridad El querer correr Es terminar rápido También Hay que aprender a caminar Hay que aprender a caminar Hay que disfrutar la vida Nosotros que ya por lo menos Somos adultos jóvenes Por decirlo así Cuando estás joven Quieres ser adulto Cuando estás adulto Quieres ser joven Entonces yo creo que Cuando estás así No quieres ser viejo No déjalo Déjalo así No sé cómo se ve No pero yo creo que Hay que vivir En estas etapas Y señores Padres de familia También acérquense A sus hijos Cuídelos ¿Sabes qué me decía Un profesor? Cómo se empiezan A perder los jóvenes En lo que es En la etapa escolar Dice cuando tú Dejas de ir Por tus hijos A la escuela En ese lapso De salida De tu escuela A la casa Tú no sabes Cuántas cosas Pasan en un jovencito En una jovencita Alcoholismo Drogadicción Cigarro Malas influencias Malos amigos Es tan fácil Que tú como padre de familia Vayas y traigas a tu hijo Y lo regresas a la casa Sano Y no es por demás Si su hijo tiene 20, 22 años Una revisión De vez en cuando A su mochilita A él mismo A ver Sopla un poco Y va a hacer el antidoping ¿Qué hora es? ¿Cómo llegas? Ajá A ver los ojitos Vente hijo Vamos Te toca tu examen Anual De salud Y por ahí A ver Si está consumiendo drogas No nos cuesta mucho Hacerlo Es por el bien De nosotros Y de nuestros hijos Hay ocasiones Dices Ay Y ese Xbox Me lo regaló un cuate Nadie regala Algo tan caro ¿Por qué te lo regaló? Oye Si ese celular Es que me lo encontré En la escuela No Si lo encontrás En la escuela Es de alguien Regresalo No se te traza Entonces yo creo Que también los valores Los debemos de mantener Y entender Porque cuando uno Tolera eso Se acaba Al rato Se va a volver regidor O sea Tenga cuidado Reportero Senador Oye por cierto Quiero mandar un abrazo Muy fraternal Ya pasando Al ámbito Con ámbito de los saludos A nuestro senador Miguel Barbosa Fuerza Que bueno que dice Que en México No hay corrupción No hay mexicanos corruptos Que bueno El que conoce A Carlos Salinas de Gortari Que conoce A Raúl Salinas Que conoce A Mario Marín Que conoce A muchos más Que bueno que dice Que no hay corrupción En México No hay mexicanos corruptos Al cuatro latas No hay mexicanos corruptos No te voy de una exclusiva Pero como te dice Esa pendejada Déjalos Miren ya vete Por andar fumando De esa chingadera Lo que luego dicen Miguel cuando ibas Al centro escolar Que te metías Oye Oye Furo este Furo chimalacate Que había Ya alrededor De afecto También el congreso Del estado Está haciendo Que los candidatos Ahora te va A relacionar esto Porque no quieren Dejar ya más candidatos Ciudadanos En las próximas elecciones Eso Eso se lo reclamó Ayer El expresidente El expresidente Del IFE Luis Carlos Ugalde A Ricardo Anaya Actual presidente Del FAF Porque dice Oye Pero si ustedes Lo propusieron Ahora como dices Que no Y en Puebla Nuestro flamante Gobernador Está poniendo Una de trabas Para que hayan Candidatos ciudadanos Pues ahí les va Ahí va Candidatos ciudadanos O candidatos independientes Ahí les van Dos candidatos ciudadanos Como el caso del Gallo Ahí te va Un candidato ciudadano Para la próxima La gobernadora Luis Miguel Barmosa Va Ahí los jueces Me dicen si sí O si no Y en Tehuacán Uno que fue y no pudo Y que es amigo de nosotros Y que tiene una barrotera Y que posiblemente también Sí porque él ya estaba en el PRD Ves que esta campaña pasada Apoyó al PRD No pero Pero sería buen candidato Serían dos candidatos No la verdad Sí Es bueno Yo voy con él Yo también Yo la neta Es una persona Que se ha ganado su lana Trabajando Sí Chambeando Y así como Bueno Ni el pollo Para mencionarlo Bueno Vámonos ya amigo Hoy es viernes Hay que ir a comprar más cosas Hay que Hay que mandar un mensaje A Ricardo Anaya Y a sus diputados Se están impidiendo ahora Las candidaturas independientes Como cláusula O ciudadanas Póngale Que para la próxima elección No se puede registrar Ningún candidato ciudadano Mientras lleve plumas Ningún puto gallo Ni puro Ni puro No sato el pato ¿Verdad? Porque no lleno ¿No? ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Está bien A partir de la próxima Sin plumas Sin plumas Cada año Pues vámonos Que tenga usted Un excelente fin de semana Saludos ¿Tienes algún saludo? Ya no Ya no Ahora hay un saludo Sí, ¿a quién? Al asilo de ancianos Ah, por cierto El próximo 30 de este mes Su quermes aquí Su quermes ¿A qué le llevamos saludando, Medina? No sé A él le encantaban Por ejemplo Sus cocolitos Pero ya no puede Pero es que como No, no Ya no No, le duele Sus cocolitos con natas Puras natas Ah, hay que tener natas Hay que llevar su litro de natas ¿Tú no quieres lechita con natas? Pero ya más tarde Porque mira Ah, bueno Sale, nos vemos Gracias A más tarde Nos patrocinan El Tacote Donde el taco es más grande que tu boca Carretera Federal Número 100 Frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipilco El Tacote Ricafe De la finca a tu mesa Dos direcciones Primera de Morelos a un costado de Catedral Y cuatro oriente frente al parque ecológico Ricafe Huichocobo y Rubén Julián Están Emprendiendo el rumbo Emprendiendo el rumbo Huichocobo y Rubén Julián Por salud Lávate las Manos No 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 Gracias.